Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Ven a bailar, sigue mis pasos El baile que quieras tú y yo bailamos Ven a bailar, toma mi mano Te quiero aquí, te quiero a mi lado Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a bailar Vamos, te quiero bailando Vamos, vamos a bailar ¡Suscríbete al canal!